¿Por qué no actúan los órganos de control en Medellín? ¿Qué los detiene a actuar? ¿Es temor? ¿Es corrupción? ¿Es simplemente un tapen-tapen? Hagámonos pasito. ¿Qué pasa? Que no actúan la contraloría, la personería, la procuraduría, la fiscalía ante las decenas, decenas, decenas de denuncias que salen cada semana en esta ciudad frente al comportamiento irregular, antijurídico, corrupto del gobierno de Daniel Quintero y de muchas de las entidades descentralizadas que lidera en el conglomerado público. Eso no solo me lo pregunto yo, como concejal de Medellín, eso lo preguntan todos los ciudadanos. Todos los ciudadanos que dicen ¿para qué denunciar si eso no sirve? Porque estamos en uno de los momentos más importantes de la historia de la ciudad. Explicar con transparencia al electorado, a la ciudad de Medellín, por qué vamos a vender UNI. Y apoyo todo lo que ha dicho el consejero Tramos. Aquí tiene que ser con claridad. Open house, decían, puertas abiertas. Abra las puertas, porque esta es una empresa pública. Para que no queden resquicios de duda, que en la sombra no trabaja sino el crimen, dijo Bolívar. Y eso hay que recorrer. Nosotros públicamente planteamos unas condiciones en las cuales el Centro Democrático aceptaría vender a UNI. Porque entendemos el riesgo del negocio. Pero es peor la desconfianza que hay con este alcalde de Medellín. Lo que puede hacer con la plata del alcalde de Medellín. Y aquí lo que estamos viendo, el primer hecho es cuando radican el texto, meten un artículo contradiciendo completamente las condiciones que pone el Centro Democrático y dicen que es un error. Y ahora escuchando a los gerentes de entradas públicas, como hablando aquí, negociando las condiciones. Son innegociables. Es un solo proyecto estratégico. No hablar aquí de un abanico de inversiones, de dispersar el dinero. Porque eso es lo que no queremos. Dos, hablando aquí de transferencias del municipio. Ni un solo peso puede tocar Quintero. Ni uno solo. La Academia y las Universidades de Alta Acreditación de Medellín vigilarán esa inversión. No es negociable. Se contratará una firma internacional de auditoría para que vigile también eso. Es que a ese nivel de desconfianza es lo que tenemos con el alcalde Quintero y Medellín lo tienen. Entonces les digo con todo el respeto y cariño, compañeros. O nos usamos o nos mintieron. Pero si esas condiciones no se cumplan, votamos que no. Frente a la enajenación de las acciones que tiene empresas públicas de Medellín en el negocio de Unemilicon, y a pesar de estar impedido en la votación, reitero mi posición. Creo que no es pertinente entregarle los recursos a esta Administración Municipal. No es pertinente entregarle los recursos a Daniel Quintero por la desconfianza que genera y por la ilegitimidad. Si bien el Centro Democrático puso unos condicionantes para esta venta, creo que esta Administración Municipal posteriormente las podría modificar, y con todos los antecedentes que hay, no es pertinente entregarle estos recursos. Persiste en mi posición a pesar de tener este impedimento. Esta Administración genera desconfianza, y particularmente a Daniel Quintero podría ser trizas estos recursos. Gracias por ver el video.